qué me diría si te dijera que ciber ha conseguido algo que todavía no he hecho ningún otro fabricante de straps para nuestras metacuestres y seguramente es una cosa tan básica que se habla tanto que seguramente ni hayas caído en ello lo primero aquí tenemos el elite strap con batería de ciber que vamos a abrirlo ahora mismo vamos a hacer el unboxing como vemos lleva una cubierta superior que dificulta la apertura está complicado estoy mira la verdad que han puesto de su parte para que esté bien sujeto aquí tenemos la caja de cartón que la vamos a abrir ahora a ver qué nos podemos encontrar dentro y como podéis ver el embalaje es bastante mejor que otros productos que nos ha traído ciber como por ejemplo su elite strap normal sin batería y la verdad que está todo bastante bien empaquetado la presentación es bastante buena tenemos el manual de instrucciones para cómo colocar lo que es alguna vez habéis visto algún extra son todos prácticamente iguales a la hora de colocar no tiene nada nuevo aunque este ciber tiene una cosa un poquito especial que eso ya hablaré más adelante tenemos también un trapo que lo podemos usar por ejemplo si queremos limpiar el tema del cuero de la parte trasera de nuestro strap aquí tenemos una cosa muy importante que es la gracia de este strap que es la batería que como veis tiene suelta y se puede acoplar en el strap lo bueno que tiene esta batería es que se puede utilizar en visores que ya tengas sin batería por ejemplo si compraste es el 0 de ciber que sepas que puedes comprar esto por separado y colocárselo de hecho esta pieza la podría colocar en otro strap que tengo de ciber que es el ciber 0 que te comentado y lo podría usar sin problemas ya que la toma es la misma y luego nos quedaría lo que sería el strap de ciber que es muy similar por no decir prácticamente un calco del que no lleva batería lo que es la parte trasera y la batería nos vendría colocada aquí ahí se me olvidaba la parte superior que esto iría agarrado entre nuestro visor y el strap para sujetar bien lo que sería el tema del visor y que no se nos bajará para abajo o que se nos hubiese para arriba en algún movimiento brusco pero antes de montar el extra vamos a quedarnos con la cosa más importante de este producto que es la batería como podéis ver aquí en la parte de abajo lleva la toma de carga pero lo bueno que tiene es que viene con una cubierta de goma que permite que no entre la suciedad ni el polvo cosa muy importante porque ya sabéis que las tomas de conexiones acaba entrando polvo y suciedad y muchas veces el cable no hace buena conexión con lo que hay veces que ponemos a cargar nuestro strap y resulta que no ha cargado nada con lo que nuestra sesión de juego pues se ve limitada esto es una cosa que parece una tontería pero es muy importante en el largo plazo y luego una cosa muy importante que me gusta es que aquí lleva un botón para poder activar o desactivar la batería que es cosa muy importante y si me preguntas cuál es la capacidad de esta batería de ciber para nuestras gafas meta quest 3 pues es de 6000 miliamperios y además de 3 amperios en el canal de 5 voltios con lo que no tenemos problemas para mantener la carga en nuestras meta quest 3 y ahora sí vamos al montaje que es tremendamente sencillo lo primero que haríamos sería coger la batería y colocarla según bien indicado izquierda derecha en el strap black y una vez colocada podéis observar que tiene juego esto es un juego de 10 grados que nos permite adaptar mejor lo que es el tema del strap a nuestra cabeza cosa que muy pocos fabricantes tienen creo que incluso ciber lo tiene prácticamente la exclusiva después pasaríamos la cinta superior por la batería que como veis aquí tiene una zona para poder agarrar como veis quedaría cogido por la parte corta y la parte larga iría nuestro visor que previamente habríamos quitado el facial teniendo meta quest 3 sin facial meteríamos la tira por el hueco tiraríamos hacia atrás y lo tendríamos ya puesto solamente nos quedaría agarrar los laterales que es bastante sencillo la tira de plástico que me dejó de quitar un lado y la otra tira que me había dejado también de quitar y otro lado y una vez colocado ya todo solo nos faltaría colocar el facial que previamente habíamos quitado y perfecto tendremos por fin nuestro strap de ciber con batería colocado y listo para usar pero vamos que si te quieres hacer élite élite de verdad lo mejor es hacerte patrón de mi canal ya que estamos en telegram unos cuantos usuarios de patrón aprendiendo inteligencia artificial además muchos usuarios de patrón tienen la ventaja de que pueden elegir los vídeos del canal y aparte tenemos directos privados donde podéis hablar conmigo de lo que sea cuando sea y como sea y la verdad que una vez colocado el strap élite de ciber se puede apreciar que es muy cómodo y por dos motivos el primero es que aquí en los laterales tenemos como podéis ver aquí dos articulaciones que nos permiten ajustar el strap más luego lo que se ha comentado anteriormente que tenemos la parte trasera con basculante que nos permite mover la parte de la batería y ahora seguro que estarás esperando a que te cuente cuál es esa novedad que trae este élite strap con batería de ciber que no trae ningún otro strap por lo menos que yo sepa como sabrás meta pues 3 tiene todo el peso delante por diseño ya que lleve integradas hasta las baterías no como otros visores como por ejemplo pico 4 que lo llevan en la parte trasera eso significa que el peso está desbalanceado y hay que balancearlo de alguna manera y lo que se suele hacer normalmente es que nos compramos un extra con batería y así compensamos el peso delantero con el peso trasero pero bien aquí la gracia es que meta pues tres aunque lleva todo el peso adelante sí que es verdad que no se nota tan pesado o te hace mover lo que es la cabeza hacia adelante como otros visores como meta pues dos que pesan menos gramos y aquí es donde viene la gracia no me vas a decir pero como es posible que meta pues tres pesando más resulta que se hace menos cargante hacia adelante que meta pues dos que pesa menos pues muy bien esto se consigue gracias a que el visor tiene una forma más estrecha con lo que el peso está más cerca de nuestra cara con lo que estaba más cerca de nuestro eje de lo que sería pivotante del cuello esto hace que se note menos pesado ya que el peso se desplaza menos hacia adelante podríamos decir que esto es como por ejemplo una palanca que contra más alejado estás pues más fuerza puedes ejercer y en este caso cuando un visor tiene el peso más alejado pues carga más lo que sería el tema del cuello y claro me vas a decir que es muy bonita la explicación pero qué narices tiene que ver con esta batería de ciber pues simple y llanamente que una de las virtudes que tiene este extra con batería de ciber que no tienen otras y que a mucha gente le ha molestado un poquito es que la batería en vez de ir en la parte exterior va en el acolchado qué significa esto que como tenemos la batería más cerca de lo que sería la parte trasera de la cabeza ganamos una cosa que con otros straps no ganamos y es que la inercia se nota menos pero vamos lo de la inercia es muy fácil de explicar es como por ejemplo cuando tú vas en un coche y se pega un frenazo tú llevas la velocidad del coche y acabas yendo hacia adelante porque no hay nada que te pare y esto es lo que pasa cuando estamos jugando por ejemplo a un juego que tiene mucho movimiento tú giras la cabeza rápidamente y notas que el visor se va porque aunque esté agarrado nuestra cabeza siempre tenemos un poquito de holgura tampoco es que sea la panacea pero sí que es verdad que ahora la de jugar notamos el visor mucho más estable a la hora de hacer los giros de cabeza y por eso mismo que tampoco es que sea mucho pero unido al tema del basculante trasero para la comodidad la verdad que me ha parecido una muy buena opción aunque eso sí habrá gente como te he comentado que no le hará mucha gracia tener justamente la batería detrás de la sien pero vamos si es por tema de seguridad tranquilo porque tienes otra batería también igual de grande delante así que estás hecho un sándwich pero vamos me puedes dejar abajo en comentarios si crees que los miedos de tener la batería de ciber más cerca de la nuca son fundados o no bueno y mi opinión este elite strap de ciber es muy buena compra de hecho como te he comentado antes si tú ya tienes el strap 0 de ciber puedes comprar solamente la batería y lo convertirías en un momento en un visor elite strap cosa que está muy bien y vamos que sepas que si lo quieres comprar te dejaré abajo en la descripción un enlace a la tienda que si entras a través de ese enlace y metes el código lecitron te harán un descuento de un 15% que no está nada mal también válido para otros tipos de accesorios e incluso solamente para la batería por si tienes que actualizar tu 0 strap y muchas gracias a ciber por enviarnos este elite strap con batería para evaluar y ya sabes si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir y si no te ha gustado pues mira este otro